El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, avanza un proyecto conjunto con Croacia para la defensa del medio natural que verá la luz en 2023 para poder contar con financiación europea. Lo que nos importa y mucho, de ahí la firma del primer acuerdo y el hermanamiento que firmaremos luego ya en el parque, es ir preparando conjuntamente Croacia, que nos devolverán la visita en otoño, y Castilla-La Mancha, ir preparando un proyecto para obtener importantes, cuantiosos fondos europeos. Anuncio hecho por García Page desde Zagreb, la capital croata, donde se ha suscrito el hermanamiento entre el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera y el Parque Nacional de los Lagos de Plitviche. Este hermanamiento ha sido una iniciativa surgida desde el gobierno de Castilla-La Mancha tras considerar que ambos espacios naturales protegidos y de formaciones similares constituían un gran valor patrimonial natural que se debía compartir para poner en valor. De manera que sí, es una visita especialmente útil, al margen de poder sintonizar e intercambiar experiencias, esto tiene que concretarse y lo haremos fundamentalmente en el año 23, en un proyecto importante que tenga financiación europea, al margen de los fondos europeos que ya están siendo gestionados por los MRV. Por otro lado, García Page ha aprovechado su estancia en Zagreb para dar a conocer que el Consejo de Gobierno va a aprobar mañana un nuevo convenio de transporte con la Comunidad de Madrid. Precisamente con Madrid, mañana el Consejo de Gobierno va a aprobar un convenio importante de transportes sobre la base de los anteriores que garantiza la hermandad en el transporte de Madrid y la Comunidad de Castilla-La Mancha y que afecta a miles y miles de familias. Las lagunas de Ruidera, entre las provincias de Ciudad Real y Albacete, fueron declaradas Parque Natural en 1979 y es uno de los grandes humedales de Castilla-La Mancha. Por su parte, el Parque Natural de Plitviche fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997. Gracias, soldado, por darme la oportunidad de enrolarme en tus expediciones, aventuras que rozan la locura y embriagan la emoción. Gracias por compartir tu pasado, patrimonio y herencia, tu intimidad y tus gestos. Tesoro que palpita patria, valor y honor. Es parte del texto ganador de la fase provincial de la novena edición del certamen literario Carta Humilitar Español que en esta ocasión versaba sobre las grandes exploraciones. Su autora, Piedad Serrano Fernández, que cursa primero de bachillerato en el Colegio Maristas Santa María del Prado de Talavera de la Reina, ha recogido el premio. Mi objetivo era hablar del presente y con visión del futuro. Yo creo que he conseguido, aunque no he nombrado específicamente las expediciones anteriores, lo he intentado plasmar. Sobre todo, me parecen muy importantes los valores. En Toledo han participado 10 centros con un total de 485 cartas frente a los 8 centros que participaron en la edición anterior con 325 cartas. Desde la Delegación de Defensa en Castilla-La Mancha se muestran contentos por este aumento de la participación, aunque van a trabajar para que esta sea mayor. Vamos a trabajar visitando a los centros y explicándoles cuál es la verdadera finalidad del concurso, que no es ni más ni menos que los escolares conozcan y valoren a sus fuerzas armadas que están para servirlos a ellos y a la sociedad. En el acto celebrado en Toledo, en la sede de la Delegación de Defensa, se han entregado los premios a los finalistas de este concurso literario que promueve el Ministerio de Defensa para dar a conocer la labor, la historia y los valores de las Fuerzas Armadas.